Hasta ahora no tenemos ningún contacto, yo creo que por cortesía institucional yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar, yo estoy a disposición vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos pero no me corresponde a mí, yo estoy a disposición, será en este caso por su gabinete y el propio presidente quien decida si quiere o no despachar asuntos que a mí y yo creo que a todos ustedes como periodistas que lo dan nos parecen fundamentales e importantes, no solo para Canarias sino también para todo el Estado.